Música Hola caminantes de Youtube Estamos aquí en un nuevo episodio De curiosidades en Minecraft Y bueno ya llevabais un tiempo Pidiéndome que sacara el siguiente episodio Osea que vamos a enseñar Las nuevas curiosidades que tenemos Vamos a ver nos quedamos aquí La anterior vez fui poniendo Como veis vallas en el camino Donde se acabo el ultimo episodio Que fue en esta en la de la arena Y vamos a ver las nuevas que tenemos Vamos a empezar por esta Y esto es lo que pasa Vamos a coger por ejemplo zombies Y esqueletos Sabéis que los zombies por ejemplo cuando están en cualquier Tipo de terreno y les da el sol Osea se hace de día Los zombies y los esqueletos Y algunos otros mobs Se empiezan a quemar Esto es lo que pasa normalmente En cualquier Osea en cualquier momento Cuando se sale el sol Y es de día Vale vale Os voy a matar porque hacéis mucho ruido ya Se empiezan a quemar Pero que pasa Que si ponemos los mobs En arena de almas En esta tierra Este tipo de arena Que se llama arena de almas Creo si no me equivoco Pues lo que pasa es que no se queman Como veis Este día Les está pegando el sol Sin embargo Aquí no se queman Y aquí como comprobáis Una vez le pega el sol Ya empieza a quemarse Que yo sepa Solo pasa En la arena de almas En este tipo de arena Me dijisteis también algunos Que en los slabs Si pongo slabs Y encima los pongo Tampoco se queman Pero lo probé Y si con los slabs Si que se mueren Si que empiezan a arder Y bueno Esa es la primera curiosidad La verdad es que no ¿Veis? Acaba de pisar la madera Y al no estar pisando La arena de almas Pues lo que pasa es que Se empieza a quemar Y bueno Vale, venga Vale, vale, vale Ya está Ya pasó Ya pasó Siguiente curiosidad Que esta ya la conocía Pero bueno Por si alguno no la conocíais O alguno no la conocéis Alguno, alguna Que también hay muchas chicas Que me veis Pues si a una vacaseta Le dais con las tizallas Con las tijeras ¡Pum! Se convierte en una vaca normal Y aparte te da 5 setas Y igualmente Cuando le das con las tizallas O sea el tipo tijeras estas Se convierten en una vaca normal Y te dan setas Vamos a la siguiente curiosidad Y vamos a ir tirando esto ya Esto fuera, 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 fuera No quiero Vale Esta curiosidad Nunca me la había imaginado O sea Ni siquiera pensé que Que pudiera haber algo tan extraño ¿No? Si tenéis un muñeco de nieve Y lo metéis en un cuadro En el que solo Que no se pueda mover mucho Para verlo mejor Fijaos Desde fuera Es Se hace Con dos Dos bloques de nieve Y una calabaza Vale Pero Si te metes dentro de él Fijaos Aparte de que Por aquí se ve nieve Cuando veis para su cara Hay una especie De cara sonriente Malévola O algo por el estilo Y esto Ya os digo Todas las curiosidades Estas que me Que estoy haciendo En este episodio Y en los anteriores Las cogí Casi todas O todas De vuestros comentarios Que me fuisteis diciendo Cositas Y os fijáis Es como una cara Así un poco Malévola Y a la vez extraño ¿No? Porque es Una calabaza No debería ser Blanca por dentro Como con nieve Pero es bastante Es una curiosidad Que a mi me dejó Así un poco Cuando la vi Dije No Estarán trolleando Algo por el estilo Pero no En realidad Es verdad Es como una cara Sonriente ¿No? Y vamos a ver Eh Siguiente curiosidad Vamos al nether Vamos para adentro Y vamos Sabéis que El típico fin del mundo ¿No? La piedra del fin del mundo Pues también Hay piedra del fin del mundo En el nether Arriba de todo Ahora os lo voy a enseñar Vamos Para arriba Para arriba Para arriba Esto lo hice yo Para más o menos Guiarme por donde era Y aquí tenéis La piedra La piedra madre O la roca del fin Que no se puede romper A no ser que estés En creativo Y nada Llegáis a esta especie De sitio Con el cielo rojo Y no sé Un sitio bastante extraño También ¿No? Imaginaos un Un survival aquí Como no te traigas Las cosas de abajo De otro sitio Imposible Y es eso O sea Roca del fin Que solo se puede romper Eh En modo creativo Y es esta especie De cielo Extraño De nether Y vámonos Para abajo Bueno Ilumine aquí un poco Para que Para que se viera Al llegar Y vámonos Vámonos A la siguiente Curiosidad Bueno Decir que Sé De sobra Que muchos de vosotros La mayoría de los curiosidades O muchas de ellas Las conocéis Porque es normal Pero no pasa nada ¿Vale? Con que haya alguna Curiosidad O solo con que haya una persona Que pueda ayudarle Y que le guste Este tipo de curiosidades Pues vale la pena ya Que a todo esto Bueno Antes de decir La siguiente curiosidad Tengo que decir Que es una de las series Que más acogida tiene O sea Una de las series Que más queréis Que haga capítulos Que queréis siempre Que nuevas curiosidades Bray A ver cuando Un nuevo episodio Tío Y la verdad es que Es una serie Que os gusta bastante Aún sabiendo Que Que muchas de las cosas Que aquí aparecen Las sabéis Pero bueno Vamos a la siguiente Curiosidad Y esta ya la hizo También LoloGamer En uno de sus vídeos Justo después De que yo subiera El primer episodio De curiosidades Cuadró que él También estaba Haciendo curiosidades Sin saber Que yo iba a hacerlo Y bueno Me la dijisteis también En los comentarios Por eso me acordé De hacerla Y fijar ¿Fijar? ¿Cómo que fijar? ¿Qué dices? Fijaos en esto Es agua ¿Verdad? Es una corriente de agua Y detrás Aparentemente No hay nada Pero si nos levantamos Tatachán El hielo No se ve A través del agua Estamos aquí No se ve Sin embargo Si os fijáis Si que se ve Ahí la sombra ¿Veis? Donde están posicionados Los hielos Si que se ve la sombra Pero Si lo ves a través del agua No se ve nada O sea Es como si no existiera Y bueno Ahí Las pruebas que hago Para verificar Lo que me decís Si funciona Y eso Y vamos a ver Entonces Es eso A través del agua El hielo No se ve Siguiente curiosidad Y puede que de este episodio La que a mi Más me guste Porque Ni me la imaginaba Por ejemplo Sabéis que Si queréis deshaceros de algo Normalmente Lo que suele hacer la gente Es hacer un bloque Y poner lava Y después cuando tiras Por ejemplo Las cosas Las tiras Y en la lava Se van O sea Se queman Lo que yo no sabía Era que esto También se podía hacer Con el cactus Fijaos Ponemos un cactus Normal Y tiramos las cosas Y ¡pam! Desaparecen Es O sea Flipante Absolutamente Impresionante Es No me lo imaginaba Para nada Pensé que la única manera Que había De hacer desaparecer algo Era o quemándolo O dejándolo Durante mucho tiempo En el aire También Acaba desapareciendo Pero fijaos Lo tiramos al cactus Y ¡pum! Se lo come Lo que no sé O sea Creo que es ilimitado O sea Puedes tirar ahí Lo que quieras Que se va No sé si es con el contacto De Al tocar con las púas O algo O con los pinchos Del cactus Pero no Seguramente Este ya No sé Mola La verdad es que está Bastante bien Tiráis cosas a los cactus Y ya no hace falta Que tengáis el típico Bloque de lava Para quemar las cosas dentro O sea que Ahí se queda Incluso tirando Así stacks enteros Se lo come entero ¿Eh? Y ya os digo De la curiosidad De De esta vez De este episodio De las que más puede que me guste Aparte Bueno eso sí La que más me gusta No La segunda que más me gusta Porque la que más me gusta Es la que vamos a hacer De última Y es Bueno tendremos que crear Un nuevo mapa Para hacerlo Como la anterior vez Con Farlands Vamos a la última curiosidad De En este mapa Y Es que Me lo dijisteis muchos En comentarios Un montón La verdad es que fue una de las que De las que más leí Se leía Vamos Aparecía seguido Y es que si quemáis Una vaca O algún animal Vamos a hacerlo con una vaca Porque es el que ya tenemos Apaga esto ¿Veis? Fijaos lo que nos dio Carne cocinada Nos da la carne Ya directamente Cocinada Y no hace falta Que la metamos En el horno Para cocinarla Y la verdad es que Es una curiosidad No curiosidad Curiosidad Pero sí que es algo Que No sé Está Está bien saberlo ¿No? Porque No lo conocía Para nada De estas que hice aquí La única que conocía Era esta Y del resto No las conocía Pero es que esta No sé Nunca se me ocurrió Decir Bueno pues voy a quemar A un animal Y así me da Ya los filetes Cocinados Y la verdad es que Está bastante bien Y bueno Aquí se quedan Las curiosidades De este trozo De mapa Que como veis aquí Continuará En el siguiente episodio Pero vamos a hacer La última curiosidad Y para eso Voy a pausar Un segundo El vídeo Le doy al pause Vamos a crear Un nuevo mundo Y empezamos a grabar ¿Vale? Ahora vengo Bueno chicos Chicas Ya estamos aquí De vuelta Y para la siguiente curiosidad Lo que vamos a hacer Es crear Un mundo nuevo Vamos a ponerle Por ejemplo Bioma X Muchos después De esta pista Ya sabréis Por donde voy Encaminado Vamos a darle creativo Para enseñaros mejor El mundo Y en más opciones Del mundo Vamos a escribir I don't care Que me parece Que la traducción Al español Es algo así Como no me importa Vamos a darle a aceptar Y vamos a darle a Crear un mundo nuevo Vamos allá Muchos ya sabréis Lo que vamos a hacer Con esto O a donde vamos a ir Pero bueno Voy a dejar Que los que no lo sepáis Lo conozcáis Fijaos donde estamos El famoso Bioma de las setas gigantes Me lo dejasteis En los comentarios Como se venía hasta aquí Y si que escuchar Hablar de este tipo De zona De la zona El bioma De las setas gigantes Veis como veis Hay setas gigantes Hay vacasetas Hay el tipo de tierra Esta que se llama Micelio Y la verdad es que Conocía Que había una zona Que era la de las setas gigantes Pero no sabía Si se podía llegar O como llegar Y bueno Escribiendo en la semilla I don't care Os venís a este sitio La verdad es que Una pasada Me encanta este sitio No se Tiene como Una esencia especial O algo así Que hace que me Me guste un montón Este tipo de zona Como es algo así Escondido No Que no te lo sueles encontrar En un survival de Minecraft Pues es No se Algo A mi me gusta La verdad es que Cuando me lo dijeron Y llegué por primera vez Era en plan Bla 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 Que pasada Tío Que pasada Escuchar hablar de él Pero Creía también Un poco Que era como un mito Que era como Algo que Una leyenda Un poco Y no me imaginé Que de verdad existía Y bueno Cuando lo vi Una pasada Y bueno Chicos Chicas Vamos a dejar ya aquí El episodio de hoy De curiosidades de Minecraft Espero que Que os haya gustado Que aunque no Os enseñase nada nuevo O no aprendieseis Nada nuevo Que pasaseis un buen rato Que fuera capaz De sacaros Una pequeña sonrisa Y nada Ya sabéis Si os gustó El vídeo Y os lo pasasteis bien Like Y favoritos Que ayuda Mucho no Muchísimo Y un saludo Nos vemos Pequeños Trolls